Ha ganado Peñarol en el campeón del siglo cuando los jugadores de Nacional se vienen encima de algunos jugadores de Peñarol y reaccionan los de Peñarol y entran los del banco y allá hay un entrevero y algún empujón que se va repitiendo, Peñarol ha ganado con goles de Kevin Méndez y de Nacho La Quintana cuando termina de la peor manera Peñarol top Nacional 0 Ahí están, otra vez, impresentable el final estoy viendo varios futbolistas de Nacional entreverados hubo más de un manotazo la verdad que este final es triste, triste Nacional debió aceptar la derrota y irse para el vetuario he visto algunos que fueron a buscar a Coelho pero también hubo encontronazos con otros jugadores ahora los de Peñarol se van a festejar como corresponde una victoria absolutamente justa en este caso de Peñarol por dos goles contra cero no fue sorpresa, para mí no es sorpresa el resultado no es sorpresa la diferencia hubo una enorme diferencia en los planteos y en los técnicos y en los replanteos pero la diferencia, grande, grande Arias toma mejores decisiones que Gutiérrez Gutiérrez no corrigió nunca los problemas y bueno, sacó a los jugadores en el momento inapropiado como por ejemplo lo de Pereira en el segundo tiempo pero aparte nunca corrigió lo de Cándido y bueno, Peñarol con dos figuras claves la Quintana, Méndez, que hacen los goles pero que aparte de hacer los goles fueron desequilibrio por afuera y por adentro constantemente es una victoria muy importante para Peñarol porque era local, porque jugaba con todo su público para la ciudad termina de la peor manera hasta en la imagen que el equipo da y bueno, se termina llevando un triunfo absolutamente merecido el equipo carbonero muy justo el triunfo un enorme dominio de Peñarol de control del partido de ir por el partido yo creo que acá la gran distancia fue en lo que plantearon los entrenadores mientras un equipo lo fue a buscar, a proponer lo jugó a ganar el otro tuvo herramienta o creyó que tenía herramienta para controlar desde lo defensivo esto no sucedió nunca Peñarol siempre generó más siempre tuvo más la pelota lo jugó más arriba yo creo que hay una enorme distancia un planteamiento muy avaro de Gutiérrez capaz que ajustaba la realidad que vio Gutiérrez en que esa es otra probabilidad pero yo creo que también ajustaba la realidad que se está viendo del Peñarol de Arias desde que arrancó hasta hoy que ha tenido algún altibajo que era lógico que lo viniera a proponer que lo fuera a buscar y fue lo que hizo y Nacional no tuvo herramientas más allá de algunos errores que también cometió el entrenador de Nacional en elección de sistema y de jugadores una gran actuación de Kevin Méndez yo creo que Sebastián Rodríguez otra vez volvió a estar a la altura y el gran acierto hoy es no solamente para Arias haber puesto a la Quintana sino armar que el equipo jugara para la Quintana desequilibró acorde a lo que Peñarol esperaba de él comentan Martín Charquero y Federico Buizán que a pesar de un mal primer tiempo que se pateó al alco con una potencia el comentario que espera la gente Buizán y Charquero Un gran triunfo de Peñarol acaba de darse en el campeón del siglo el equipo dirigido por Arias encontró este 2 a 0 que le devuelve la chance de ser el único puntero del campeonato pasando a Cerro Largo que hasta bueno, hasta las 4 de la tarde era el líder de este torneo de apertura y miren el partido que se viene a las 6 el próximo domingo cuando jueguen en Cerro Largo en Melo el local y Peñarol acá Peñarol ganó el clásico con justicia pero con justicia de verdad una diferencia muy grande yo creo que hay mucha distancia en varios aspectos fundamentales para un partido de fútbol lo primero la estrategia de cada uno mientras Nacional hoy es como que confió en una fórmula para atacar o controlar con 4 delanteros Peñarol fue con un sistema que habitualmente repite y que el único retoque importante que le hizo fue haber puesto a Kevin Méndez yo creo que hoy la estrategia y el planteamiento de un entrenador sobre otro también marcan la enorme distancia que se vio una enorme distancia que tal vez en el resultado no termina siendo tan impactante no estamos hablando de una goleada estamos hablando de un 2 a 0 y que se da de más en los últimos 15 minutos pero hoy como lo encaró el partido Peñarol y como lo encaró el partido nacional fue tremendamente distinto yo creo que a veces entender que el rival puede ser superior hemos visto cientos de partidos en los que los dirigidos en este caso o el entrenador de un equipo que a ver perdón está hablando Álvaro Gutiérrez escuchémoslo porque no va a haber conferencia acá escuchemos Álvaro Gutiérrez que es la parte defensiva la hicimos bien pero a la parte de transición y de creación creo que quedamos en el debe por eso es que me voy este no me voy contento este ni con el resultado ni con el funcionamiento pero bueno este acá hay que trabajar hay que trabajar hay que ser autocrítico saber en qué podemos mejorar este y darle para adelante ya está no deja de ser tres puntos que nos duelen porque estábamos otra vez ahí prendidos pero bueno el campeonato todavía es largo y hay que no hay que quedarnos con esto esperemos recuperarlo la gente que teníamos lesionado y bueno y meterle tener más tiempo para trabajar porque ahora ya tenemos que viajar para Venezuela la tuviste poco la pelota sobre todo en el primer tiempo por ahí es la autocrítica principalmente nosotros somos un equipo que deja jugar al rival la autocrítica mía es después que la recuperamos que la recuperamos muchas veces el porcentaje de pérdida de pelota que tuvimos fue muy grande y eso es lo que más me preocupa que nos pasó también los primeros minutos con Ríos agradezco Álvaro te dejo ir gracias a ti muy bien ahí habló Gutiérrez hay que valorar Gutiérrez habló después de perder un clásico y de visitante bastante distinto a todo lo que pasaba con Sierensky pero yo creo que hay entrenadores que a veces aceptan la superioridad del rival y sobre eso arman una estrategia para contrarrestarla hoy el planteamiento de Nacional no contrarrestó absolutamente nada porque Gutiérrez habla de quedarse conforme con la fase defensiva y sinceramente lo tomo como algo muy relativo que Nacional no haya recibido chances claras de tiros al arco hasta el momento del gol del primer gol no creo que signifique que Peñarol no le generó más juego no lo debordó no lo complicó el partido que juega la Quintana es notorio y es ya había sido ya un partidazo antes incluso de su gol la superioridad que Peñarol fue generando en esa banda el condicionamiento constante a Cándido me parece que es mérito de fórmulas para cargar con más gente pero aparte de haber elegido a la Quintana para jugar contra Cándido y acá el que no eligió bien en este caso fue Nacional una situación por la cual Nacional se había sufrido en diferentes partidos un lateral que tiene muy buenas proyecciones ofensivas como Camilo Cándido pero serios problemas de defensa pero principalmente tiene un enorme obstáculo en su carrera reciente que es Ignacio La Quintana no ha podido ganarle siendo el lateral contra él contra la Quintana atacándolo entonces Nacional arriesgó y el técnico me parece que arriesga bastante hoy o arriesgó bastante porque ya estamos hablando pasado en ir por una fórmula repetida por otros técnicos y acompañada del fracaso en esos momentos en los partidos donde la Quintana desequilibrió Peñarol ganó y son varios no estamos hablando exclusivamente de uno yo veo acá una gran distancia en los planteamientos de los dos en cómo buscaron encontrar el resultado Peñarol fue a proponer nunca perdió la paciencia ni la calma en el primer tiempo y eso para un equipo que es local con 40.000 personas empujando y gritando es difícil habla de cierta madurez no sé si del equipo en sí pero sí de varios de sus jugadores que lograron entender que no había que salirse de ese libreto el libreto el libreto de Peñarol era ir con calma y esperar que en algún momento algún espacio iba a llegar en el primer tiempo tiene un par de situaciones elaboradas hay una en la que termina tocando incluso la pelota Rochette una chance de gol de Arezzo de afuera del área lo que sí creería que Nacional dentro de todo lo trabajó bien es que no le permitió a Arezzo tener ninguna chance clara de patear al arco que sí otros equipos lo han padecido Nacional en ese aspecto no lo padeció pero Peñarol estaba armado y seguramente debe haber trabajado toda la semana para hacer un ejercicio jugador que controlara la pelota en cualquier lugar de la cancha sin ser la derecha tenía que perfilar el cuerpo y hacer que la bola fuera hacia el costado donde estaba Ignacio La Quintana lo hizo 15 veces Nacional nunca tuvo un plan B nunca ajustó el planteamiento inicial y esto también es un acierto en este caso del entrenador de Peñarol porque no era pedirle a cualquier jugador que jugara en largo no eran algunos futbolistas desde lo técnico muy buenos Kevin Mendes Sebastián Rodríguez y los primeros que cuando había que cambiar eran ellos y cambiaban de frente y la pelota llegaba en el lugar donde estaba Ignacio La Quintana y me parece que ahí hay un acierto de áreas y después estará por supuesto la crítica o la autocrítica que Gutiérrez hará sobre la decisión de ponerlo a cándido como lateral izquierdo y no ponerlo a Lozano por ejemplo algo que ya le había dado rédito en otro partido en este caso con respeto pero Peñarol no solamente fue la Quintana porque yo valoro mucho el tema de ir sin saltearse pasos ir con toque corto avanzando sin dejar espacios para si el rival quería contragolpear lo que yo creo que Peñarol nunca se imaginó es que Nacional en el primer tiempo no quería contragolpear no tenía un plan para contragolpear no sabía hacia dónde jugar en largo y cuando sus zagueros principalmente Noguera quería ser en largo o quería intentar saltear líneas la pelota indefectiblemente llegaba a donde él no quería que era irse afuera de la cancha no tiene zagueros o por lo menos hoy no tuvo zagueros que sepan jugar en largo el que mejor cumple ese rol hoy no estuvo que Diego Polenta la superioridad entiendo que muchas veces nos podemos quedar con la frialdad de la estadística de tiros al arco y seguramente ahí debe estar bastante parejo pero no estuvo parejo el partido en cuanto a la vocación ofensiva de uno y la vocación del otro pero él siempre lo fue a buscar siempre lo fue a buscar y entendía y yo creo que para Peñarol no haber ganado este partido hubiera sido un golpe porque el rival no lo fue condicionando en su defensa Nacional nunca atacó a Peñarol para exponer algún error no podemos hablar de errores ni de Valentín Rodríguez que jugó 45 minutos es Lucas Hernández lo mismo ni tampoco de Milán ni tampoco de los zagueros o sea no hubo exigencia para los zagueros ni para el arquero hay una sola chance de Nacional que es una chance real de gol que es una situación en la que Pereiro driblea a futbolistas desde su campo y hace la descarga en el momento indicado para que pueda patear Franco Fagundes Fagundes descarta el remate se la da a Federico Martínez que patea medio mordido la pelota pega en el palo y sale fue lo único de Nacional en toda la tarde el único momento en el que Nacional preocupó a Peñarol por una salida muy rápida en este momento Nacional ya está en la ruta ya se fue mejor dicho y seguramente se van a abrir las puertas en este momento del campeón del siglo para que el público pueda salir yo creo que acá hay un resultado justo justo con la propuesta justo con el momento de los dos en el campeonato había una superioridad en números en puntaje Peñarol ahora le vuelve a sacar 5 a Nacional es justo también por el nivel de sus jugadores Peñarol tiene al gran futbolista del campeonato que hoy no fue no tuvo una actuación estelar pero tiene a Sebastián Rodríguez que es parejo y que hoy volvió a jugar muy bien tiene alternativas tiene velocidad y tiene estilo seguramente Gutiérrez necesita tiempo para trabajar cuando asumió sabía que no iba a tener tiempo porque sabía que se le venían varios partidos juntos y sobre eso yo creo que quiso armar algo que evidentemente no le salió que para mí no le dio estabilidad de lo defensivo a pesar de que el gol inicial de Peñarol llega faltando unos 15 aproximadamente pero veo como que el estilo de Gutiérrez fue más o menos por este camino siempre en las etapas anteriores también hay que ver si necesita jugadores para hacer otro tipo de sistema lo que hoy hizo frente a Peñarol yo creo que el hincha nacional se lo perdona a Gutiérrez difícilmente otro entrenador tenga el perdón de la gente después de haber visto algo tan mezquino y tan avaro como el planteamiento de nacional señores ha ganado Peñarol la gente disfruta de estar acá dentro en el estadio campeón del siglo la victoria ha sido 2 a 0 en la jornada de hoy un triunfo que lo pudo encontrar en los últimos 10-12 minutos de lo que fue el clásico porque el primer gol de Peñarol se da en el minuto 78 el segundo gol se da en el minuto 89 el partido estaba 0 a 0 nacional estaba haciendo negocio ya hizo negocio en el primer tiempo con el 0 a 0 pero acá hay una gran diferencia en cómo buscaron el partido no es sorpresa de lo que vimos en la cancha el resultado o sea yo pensé que el clásico iba a ser más parejo de lo que termina siendo porque pensé también en otro tipo de propuesta de nacional a la hora de atacar no a la hora de defender yo esperaba a este nacional retrocediendo hundido pero esperaba a un equipo que en algún momento iba a presionar arriba o podía salir en transiciones o iba a tener otros rendimientos diferentes o iba a tener un replanteo del técnico distinto yo creo que hoy hubo una gran diferencia entre Arias y Gutiérrez y se palpa Arias tiene un estilo un diseño de juego que ha mostrado en Peñarol de ser protagonista de jugar generalmente con gente abierta por afuera de que los extremos son muy importantes para él los laterales también son muy importantes la tenencia de la pelota en la mitad de la cancha la circulación el tratar de jugar colectivamente en cuanto a la cantidad de pases ese es el diseño de Peñarol como lo planificó Nacional hundirse y jugar vertical el gran tema que fue un equipo que muy pocas veces pudo generar una transición efectiva en el primer tiempo el primer tiempo termina cero a cero pero hubo dos jugadas que Peñarol estuvo cerca de convertir las dos las genera la Quintana en las dos las culmina Arezzo una fuera del área la otra adentro del área ganándole la posición a Lozano ese primer tiempo carga de tarjetas amarillas a Nacional producto de algunas faltas que el equipo genera y que me parece que ya pedía de repente venir al segundo tiempo con variantes lo mejor que le pasaba a Nacional al cierre del primer tiempo era que el partido estaba cero a cero y que Nacional desde algún lugar podía por lo menos replantear para jugar el segundo tiempo corregir y hacer otro compromiso en el segundo tiempo el que vuelve con un cambio es Peñarol pone un lateral tratando de tener mejor circulación colectiva más subida mejor precisión a la hora de combinar el ataque por eso puso a Lucas Hernández y sacó a Valentín Rodríguez tratando de crecer desde el juego Arias Peñarol volvió con un cambio Nacional volvió con el mismo equipo que no había pateado al arco en 45 minutos yo lo digo claramente porque a mí me gustan las cosas justas más allá de los pergaminos de los técnicos o los antecedentes si el planteo que hoy hizo Gutiérrez lo hacía Cielinski hoy las redes ardían y pedían la salida del técnico como lo hace Gutiérrez que bicampeón uruguayo que tenía antecedentes buenos en clásicos seguramente la crítica va a estar pero va a ser mucho más medida de parte de todos yo en eso voy a tratar de separar para mí hace un mal planteo un mal replanteo cambia mal en el medio del partido y a los que tenía que cambiar no los cambia o sea para mí hoy Álvaro Gutiérrez dirige muy mal y creo que Alfredo Arias primero conforma bien el equipo hoy puedo mirar para atrás conformó mal el equipo contra Liverpool dejando a Mendes fuera no solo el equipo titular sino que no lo puso en el banco lo puso en el banco pero no lo usó Aumencheco lo puso faltando 5 minutos hoy lo pone titular o sea el problema de Arias no estuvo hoy estuvo en los partidos anteriores de Alfredo Arias hoy pone el mejor equipo que puede poner pone a Mendes titular uno de los mejores delanteros que tiene Peñarol más consistentes porque hace jugar al equipo porque tiene pegada porque combina bien porque puede conducir si tapan a Sebastián Rodríguez es una alternativa no tiene de repente desborde por afuera pero puede conducir y en el segundo tiempo arranca con una jugada para cada lado un remate de Cristóforo de afuera del área que controla Rochette una media vuelta de Pereiro que se va por arriba después de un córner forzado de Nacional y hay un minuto letal en el partido que pudo cambiar la historia que es una jugada individual de Pereiro la única de toda la tarde que traslada a 35 metros se la da Fagunde creo que Fagunde debió definir él de derecha cruzando el remate pero Fagunde la mete al medio para Federico Martínez le queda un poquito atrás define con un remate mordido Martínez pega en el palo y sale justificadamente fue el único equipo que lo buscó por lo menos en forma reiterada el gol en la postura en la cancha a la hora de buscar el partido la figura de clásico para mí termina siendo Nacho La Quintana fue de vuelta a la carta que Nacional no pudo controlar Nacional vuelve a cometer un error como fue en partidos anteriores ponerle a Cándido como referencia por más que de repente uno pensaba que Nacional iba a jugar más corto un equipo no tan estirado perdió todos los duelos no tuvo un volante cercano que lo ayudara a Cándido el jugador que muchas veces le solucionó algún problema fue Montiel que yo creo que hace un buen clásico en la jornada de hoy la Quintana fundamental Méndez también termina siendo un clásico muy bueno no solo por el gol como permanentemente termina involucrándose en los sistemas del equipo en ataque al taparse a veces Eva Rodríguez la presencia de Kevin Méndez es muy importante para tratar de jugar en la jugada el gol tiene la gran virtud que yo creo que acá hay un error defensivo también de Lozano pero Milán desborda una jugada que pivotea muy bien eso que le gana a Montiel a partir de ahí el pase profundo para un lateral que tira el centro atrás y en este caso Kevin Méndez va a buscar la pelota atrás y Lozano se hunde a marcar a nadie en vez de seguir a Méndez se hunde y bueno permite un remate solo de Kevin Méndez para poner un 1 a 0 en el minuto 78 del partido creo que Peñarol tomó decisiones Lucas Hernández por Valentino Rodríguez al cierre del primer tiempo cuando el partido estaba 0 a 0 y estábamos en media hora no dudó Arias en poner a Abel Hernández y terminar el partido 4-2-4 4-2-4 con dos volantes interiores y cuatro delanteros con Abel de adentro y en una de las jugadas el gol de la Quintana Sarabia recupera Abel le mete una gran pelota en precisión Sarabia engancha y termina con el gol de la Quintana o sea Peñarol que en el primer tiempo tuvo a Arezzo dos veces de frente al arco con chance de convertir pero de repente le faltaba un poquito más de juego en el segundo tiempo hubo momentos donde bueno siguió insistiendo siguió buscando el partido de la misma manera y lo termina yo diría que encontrando en el remate o sea Peñarol lo limpia el partido en los últimos 12-13 minutos pero tuvo una línea de juego pareja y creo que Arias lo buscó permanentemente del minuto 1 con tenencia de pelota con jugadores pegados a la raya con una línea que viene mostrando en todos los partidos a ver el técnico hoy dice puse a Mendes sí en los partidos anteriores también lo había puesto y después no lo puso contra el Liverpool y eso no es una excusa fue un error de área no ponerlo nunca contra el Liverpool como también sacar del equipo a Menchenko en determinado momento por el lado de Nacional hay otros errores yo creo que hay un equipo que vuelve a poner a Cándido de 6 pero está bien te querés jugar la de Cándido de arranque hay para replantear el fútbol te permite replantear Nacional terminó el primer tiempo 0 a 0 y Gutiérrez volvió con el mismo equipo a jugar el segundo tiempo que no pateó al arco y ahí bueno era para poner a Luca Morales de 4 a Lozano de 6 subir a Cándido en ese primer tiempo podía sacar a Zavala a Pereiro a Fagundes al que quisiera habían jugado todo muy abajo del nivel tenía con amarilla a Diego Rodríguez tenía con amarilla a Noguera o sea podía haber tocado el equipo no lo hace y en ese segundo tiempo encuentra una jugada aislada de Pereiro a los 8 minutos que pudo cambiar la historia del clásico le faltó fortuna quizás en esa jugada sí debió definir Fagundes define Federico Martínez de pierna izquierda pega en el palo sale y después se la juega a Gutiérrez con 3 cambios pero no comparto en ese momento la salida de Pereiro porque en ese momento después que Pereiro tiene esa corrida espectacular que él puede crecer en el partido bueno él pone a 3 a Agigliotti a Ginela saca Zavala saca Fagundes saca Pereiro y se quedó medio sin velocidad porque Federico Martínez también había llegado muy justo al partido por un tema febril entonces creo que los replanteos no fueron buenos de Álvaro Gutiérrez el planteo original muy hundido atrás nunca pudo meter transiciones solo en el segundo tiempo prácticamente que pensó muy pocas veces en buscar el partido y en atacar el partido los cambios no fueron los adecuados en determinado momento y bueno todo eso también conspira contra el resultado final ni que hablar que los rendimientos de los jugadores que de vuelta fueron muchos muy abajo del nivel esperado creo que la victoria de Peñarol es clara está bien la encuentra en el final pero nadie puede decir que no es justa que se haya llevado hoy el partido del equipo carbonero una descripción porque hay mucha gente nos está escuchando en la ruta y bueno hay gente que también ya está en otras calles o avenidas es impresionante lo trancado que está hoy la bueno lo trancado que está la ruta que está al lado del campeón del siglo así que si hay alguien que duda tiene todavía la opción de agarrar para el otro lado agarre para el otro lado no lo duden porque casi no avanzan los coches Peñarol gana este clásico con este 2 a 0 yo creo que demoró el primer gol pero no quiere decir que que no haya peleado por este gol o de hecho que el resultado esté exagerado para mí es un resultado que calza bastante con la diferencia que se vio principalmente y vuelvo a lo mismo que se hace un rato en el planteamiento desde el planteamiento de cómo lo imaginó Arias de cómo le pidió a sus jugadores que lo jugaran ahí está la gran clave que hoy tuvo Peñarol que después tiene argumentos en rendimientos individuales que le dan la derecha de las elecciones que él hizo pero me parece definitivamente que Nacional lo que hizo con ese ese planteo del entrenador es simplemente entendiendo que el rival tiene más armar algo para contrarrestar Nacional no tuvo un plan de respuesta nunca ni siquiera cuando digo un planteo de respuesta es retroceder para contragolpear o sea él nunca tuvo la chance ni siquiera de salir a contragolpear en todo el primer tiempo y por la lectura que el técnico hizo en el entretiempo es como que estaba bastante conforme y por la lectura que hizo ahora hace un rato cuando terminó el partido fue muy claro también el entrenador dijo defendimos bien dijo Gutiérrez y yo creo que un equipo que no pudo frenar jamás a un solo jugador que era Ignacio La Quintana un equipo que no llegó bueno en una jugada en la que hay un desborde muy claro de Pedro Milán tocando hacia atrás y no hay nadie que haga la cobertura tampoco se podría decir que defendió bien en cada una de las situaciones no es ese el punto me parece de este encuentro o de que agarrarse para darle un elogio a sus jugadores también digo me parece que Peñarol fue armando todo el sistema para que si alguien recepcionaba la pelota en una banda jugara en diagonal en una banda principalmente en la izquierda jugara en diagonal hacia la otra banda para poder apostar por por Nacho La Quintana o sea jugadores que recibían jugadores que perfilaban su cuerpo para ir en largo para ser precisos en esto también es una herramienta muy válida en estos tiempos pero hay que tener técnica la técnica que tiene Sebastián Rodríguez y que tiene también Kevin Méndez permite que cualquiera de ellos cuando pongan un cambio de frente el balón llegue a donde ellos querían que era esencialmente el lugar donde terminaba controlando la Quintana el error es de nacional no igual del técnico concretamente no de nacional como club ni mucho menos del error del técnico en la lectura previa acá no se puede estar hablando de desconocimiento no se puede estar hablando de que la Quintana es un jugador que apareció hoy por primera vez en Peñarol esto es una situación tremendamente repetida y que no había que hacer un gran escauteo para darse cuenta de que la Quintana condiciona a Cándido y la Quintana hoy a diferencia de otros partidos no llegó a que Nacional tomara algún recaudo que para mí rompear los ojos que lo iba a hacer que era poner a Morales en la derecha y poner a Lozano en la izquierda mucho más agresivo mucho más marcador es Lozano que Cándido sin embargo eso no Nacional lo hizo y lo pagó muy caro y tiene mucho que ver no solamente con la tranquilidad con la que Peñarol fue a buscar siempre el partido sino aparte tiene que ver con el resultado la jugada que rompe el 0 a 0 es una situación en la que la Quintana se abre bien contra la izquierda no entra en acción porque aparte si le daban la pelota a la offside pero distrae marcas y aparte agreguemos Nacional ya llegó un momento en el que Federico Martín estaba mucho más pendiente de retroceder para generar por lo menos una carrera de obstáculos a la Quintana que para atacar entonces pierde el foco de atención Martínez pasa Milán y él termina dando el paso hacia atrás a Kevin Méndez yo veo que lo que hoy pasó acá es parte un poco de lo que venía sucediendo en el campeonato un equipo de Nacional con poco rumbo en algún momento bueno de hecho ya tuvo dos técnicos un equipo de Peñarol que confió en una fórmula para encargar a los partidos en una metodología de juego un entrenador que hoy no se salió de lo que quiere no puso un freno de mano por ser un clásico no cuidó la ventaja que tenía en puntos sobrenacional no pensó que bueno que perder hoy hubiera sido una mancha enorme para él o para Peñarol al contrario fue a buscar la gloria desde el primer minuto y yo no sé si si Arias ya venía bien conceptuado por la gente de Peñarol pero me parece que hoy terminó de darle mucho elemento al hincha como para reconocerle las decisiones que tomó y cómo planificó el partido y más en el ejercicio que siempre hacen los hinchas mirar para el costado que los hinchas Peñarol vean lo que Peñarol buscó y lo que Peñarol vino a dar y vean lo que Nacional dio y lo que Nacional nunca propuso bueno eso es un elogio para Arias y es un mérito para un entrenador que aparte él dio algunos detalles recién en la conferencia muy interesantes siendo un entrenador que vuelve a insistir permanentemente en la generación de juego en que generen circuitos en las bandas en la velocidad hoy Arias hizo hincapié y lo dijo que le había hecho hincapié en la semana previa a la cantidad de situaciones de esas de pelotas divididas que a veces marcan los clásicos que los condicionan a los clásicos pero que Peñarol tenía que intentar llegar con uno o dos jugadores más de Nacional a ese tipo de situaciones a todos los que están escuchando hagan memoria que esto pasó varias veces en el partido y no hay casualidad en esto evidentemente fue algo que lo trabajó y no solamente se lo va a haber pedido a los jugadores sino que también lo tiene que haber ensayado Peñarol en cada situación de pelota quieta de pelota de pelota dividida iba con una agresividad que no iban los jugadores Nacional y en cada situación en la que había que ir a marcar a un jugador de Nacional iban dos o iban tres y esto esto se trabaja y no es solamente repito un pedido ahí al vuelo que pueda hacer un entrenador hoy Peñarol también tuvo jugadores que estuvieron bueno en un nivel que la gente quería la Quintana jugó en el nivel que la gente quería Coelho ya con completar 90 minutos ya me parece que jugó de la manera que la gente podía prever a mí me parece que Sebastián Rodríguez capaz que sin tanta incidencia en la generación de la primera jugada pero sí en la generación de la segunda jugada porque él gana una pelota dividida en una situación que se da contra la la tribuna Damiani él gana la dividida y desde ahí empieza a generar una jugada con Sarabia o sea que también tiene incidencia en ese gol entonces creo que es un jugador que a Peñarol para este sistema vitineario y además para un equipo que estaba enfrente retrocediendo tanto le dieron el espacio Peñarol nunca sintió que a su generador o a su formador de juego lo presionara Nacional todo lo contrario le permitió tenerla Nacional no presionó en todo el partido y Peñarol presionó desde la primera posibilidad que tuvo en el primer tiempo eso es también parte de la estrategia de los entrenadores Nacional hoy armó una oncena que parecía un 4-2-4 la gran clave de esto es dónde se para ese 4-2-4 y dónde lo decidió parar el entrenador después en un momento a los 10-15 minutos ya era claramente un equipo con 4 defensores con un 5 con 4 volantes pegados al 5 y con un 9 que era Fagunde muy lejos de todo entonces vos podés elegir delanteros podés elegir jugadores de buen pie pero la clave está en el técnico dónde los pone a cada uno de los jugadores si a estos futbolistas los pone cerca de su arco a grandes delanteros lo pone cerca de su arco difícilmente puedan dañar creo que hoy Gutiérrez cerró en el rumbo que le quiso dar el partido yo hace tiempo que no recuerdo un planteamiento en un clásico tan mezquino tan avaro tan lejos de lo que habitualmente la gente de Nacional disfruta o pretende que me parece que hay también una incidencia del entrenador en las decisiones seguramente la gente sea más benevolente como Gutiérrez porque tiene más espalda porque tiene más crédito que otros entrenadores que han pasado pero hoy puso un sistema y una ubicación del equipo que cuando el resultado no te da la razón sobran los motivos para cuestionar lo que él se imaginó del partido Peñarol tuvo a la Quintana otra vez siendo figura lo tuvo a Kevin Méndez jugando a pie cambiado contra la banda izquierda haciendo movimientos en el segundo tiempo muy útiles para todo Peñarol principalmente también para la Quintana un jugador que se cerraba que muchas veces lo iba descolocando a Leandro Lozano porque los enganches hacia adentro es como que le sacaban el compromiso a Lozano de seguirlo y ahí lo único que quedaba era esperando que algún zaguero fuera a presionar en Nacional de los pocos jugadores que se salvan en rendimiento y bueno me parece el Toro Rodríguez y Montiel después el resto muy lejos muy lejos realmente futbolistas que hoy no estuvieron a la altura capaz que difícilmente conozcamos el análisis de ellos pero difícilmente puedan haber sentido como jugadores como Pereiro como Fagundes como Federico Martínez como Zavala jugando donde el equipo estaba plantado en el primer tiempo y respecto a la lectura sobre el juego es un mal que padecen muchos entrenadores que se aferran a que los entretiempos son para cambiar y hay que darle 45 minutos mínimo de piso a rendimientos fallidos o a jugadores que a veces están en la cancha y bueno a veces pasan estas cosas cuando un técnico espera hasta el entretiempo a veces suena a que puede ser tarde Nacional pudo haber cambiado ya en el primer tiempo con algunos movimientos de fichas no lo hizo nunca el técnico y en el segundo tiempo hizo la plancha pensando que cuando se acercaran los 20 minutos faltando 20 minutos iba a poder arriesgar un poco más y la verdad que el error en el minuto de los cambios y la error con alguna salida principalmente la de Pereiro porque increíblemente para lo poco que viene Ando Pereiro hoy día dio una señal que Ande no había mostrado sin embargo el técnico ahí lo sacó un rendimiento arbitral del equipo arbitral muy bueno sin errores sin puntos polémicos lo que también me parece que termina revitalizando ese concepto de que para el futuro uruguayo Cristian Ferreira es el mejor de que